La Iglesia Católica y sectores de la oposición ponen a disposición del gobierno, su personal técnico y sus infraestructuras para el plan de alfabetización lanzado por las autoridades en busca de sacar cerca de 700 mil dominicanos y letrajos. Como nos cuenta Juan Reyes, el Ministerio de Educación se apresta a preparar el programa de trabajo para este proyecto y a reclutar a los voluntarios que van a participar en el mismo. El Caldenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, además de respaldar el plan de trabajo para ayudar a los dominicanos que no saben leer y escribir, se comprometen a aportar sus locales así como sus técnicos para este proyecto. Esto para mí, incluso a título personal, es un compromiso también. No se debe justificar bajo ninguna forma que haya un solo dominicano que no sepa leer y escribir. Y hemos también ofrecido nuestra colaboración en el sentido tanto de recursos humanos como de espacios físicos que pueda realmente contribuir a este importante plan planteado por el gobierno. Yo creo que la educación es fundamental. López Rodríguez no precisó el número de voluntarios que aportará a la iglesia, aunque asegura que los católicos participarán. Estoy segurísimo que hay muchísimas parroquias, parrocos, sacerdotes, en fin, que están dispuestos a prestar la mejor colaboración. La Asociación Dominicana de Profesores también dice contar con personal activo y en retiro para el proyecto educativo. Yo le voy a entregar a esa comisión un CD o un memory con el nombre, la cédula y el rostro de cada maestro activo y cada maestro jubilado. En cambio, el Ministerio de Educación prepara el material, además de que pide a las empresas permitir la participación de su personal que no sepa leer y escribir. Pero ahora lo que tenemos es que afinar el diagnóstico, porque ahora hay que identificar el lugar de residencia de las personas, la calle donde viven y sobre todo motivarlos. Juan Reyes, CDN.